Receta de vinagreta francesa Aderezo para ensaladas Mi vinagreta francesa muy fácil de usar para todas las ensaladas. Necesitarás aceite de oliva, vinagre de sidra de manzana, vinagre balsámico, mostaza de billón, sal y pimienta. Yo siempre hago mi vinagreta en un tarro viejo de mostaza de billón. Añade 10 cucharadas de aceite de oliva. Añadir 9 cucharadas de vinagre de sidra de manzana. Añadir una cucharada de vinagre balsámico. Añadir una cucharadita de mostaza de billón. Añadir sal. Añadir pimienta. Y boila, ya está listo para todas tus ensaladas. Bon appétit. Con pon 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 ¡Gracias!